El Centro de Verificación Vehicular, ubicado en la 25 Oriente, tiene un sinfín de quejas en su contra por presuntos actos de corrupción. Desde compra de hologramas de verificación hasta extorsiones automovilistas han sido reveladas por poblanos. Esta situación es bien conocida por la Asociación de Verificadores Automotrices de Puebla, que pese a no contar con pruebas contundentes, sí ha recibido quejas por parte de automovilistas poblanos. Así lo reveló el presidente de este organismo, José Luis Góngora Calvario. En entrevista con Imagen Poblana, Góngora Calvario destacó que estos señalamientos contra el verificentro de la 25 Oriente son constantes, destacando que estas situaciones al parecer también se dan en el centro de verificación de la CAPU. Lo mismo que tú me estás diciendo, por expresión, por rumor, que van y te cuentan, pues sí sabemos que no nada más es ese, sino el de la CAPU, que son los que más se mencionan, que son los que más actos de corrupción, desde que te piden para formarse, para meterte antes de la fila, antes del que viene formado, hasta que pues si no pasa tu vehículo, obviamente te ponen una corta, pues te lo aprueban, ¿verdad? Hasta sin llevar el vehículo, te dan el engomado. José Luis Góngora explicó que estas acciones se dan con mayor facilidad debido a la ausencia de cámaras en el centro de verificación, recordando que cuando ellos manejaban estos centros contaban con estos aparatos, que enviaban la señal directamente a la Secretaría de Medio Ambiente. Cuando nosotros estuvimos habilitados, teníamos mínimo tres cámaras de video que mandaban la información en tiempo real a la Secretaría de lo que estábamos haciendo. Teníamos una cámara panorámica que mostraba el auto, de cómo entraba, cómo hacía su movimiento tanto para estacionarse en la línea, teníamos una cámara especial atrás del vehículo que iba al escape para ver que se metiera la sonda y teníamos una que iba de frente para que se viera cómo se conectaba el equipo hacia el motor. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.